Que el tiempo sea limitado nos obliga a aprender a gestionarlo. El tiempo que invertimos en hacer cosas que no son importantes se lo quitamos en cosas que sí son importantes y no podemos recuperarlo. Porque el tipo va de aquí a aquí y está constantemente avanzando. No podemos pararlo, no podemos hacer que vaya más deprisa o que vaya más despacio, no podemos alargarlo. El beso que no des es un beso que no darás jamás. Vendrán otros detrás, pero en tu lista aparecerá un beso menos de los que pudiste dar. Y no estoy hablando del rollo poético, cursi, romántico, de besos, sonrisas y abrazos. Estoy hablando de todo lo realmente importante que no hacemos porque despreciamos eso que sabemos. Y es que el tiempo es limitado. Quizá la lección más importante de todas sea aprender a gestionarlo. Sin embargo, no nos lo enseñan en el colegio. No se oferta en los estudios universitarios, así que tienes que aprender a gestionarlo tú sola, barra, solo, probando. Lo que no te haga sentir bien, no lo hagas. Lo que te haga sentir bien, hazlo. Yo sé que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, eso está claro, pero al menos hay que intentarlo.